Y vamos a presentarles a todo un personaje porteño, que ojalá que por ahí por la cámara nos mande lo que hace, porque don Pedro acepta humildemente que la falta de trabajo y su edad lo llevaron a convertirse en Guachimán del Paseo de los Turistas. Pero si hay algo que le gusta, es compartir sus conocimientos sobre las famosas historias puntarenenses. En medio de la constante visitación que llega a la Perla del Pacífico, aprovechando el verano ardiente, siempre muy atento y cordial nos encontramos a un reconocido personaje del Paseo de los Turistas, don Pedro Gamboa. Porteño de nacimiento que desde hace muchos años se convirtió en Guachimán, ante la necesidad de trabajo. Pues hoy estamos aquí en Punta Arenas, que está que arde don Pedro, sea bárbaro, ¿verdad? Está caliente hoy, claro, son la una de la tarde, se puede imaginar el sol, pero estamos con don Pedro porque es un personaje muy reconocido de aquí del centro de Punta Arenas y pues usted me contó, creció aquí, al borde del mar. Sí señor, a la oscura orilla del mar, aquí desde pequeño, corría bajo el sol y nunca me gustó bañarme, pero sí recorría toda la playa. ¿Cómo es eso de que no se bañó nunca en el mar, que no le gustó bañarse? Bueno, sí, nunca, nunca me gustaba bañarme, nada más me gustaba venir a la playa, correr o caminar, pero no... Mejenguearme. Mejenguear, sí, en las mejengas, pero nunca, muy poco, nunca, casi nunca me bañaba en la playa. Sin embargo, la fama de don Pedro no termina recorriendo el paseo de los turistas. También es reconocido por ser un contador de historias. Como buen porteño, se conoce cada uno de los capítulos históricos que han formado la idiosincrasia de su amado pueblo. Pero la fama de don Pedro es que es un contador de historias de aquí, del puerto. Queríamos saber una, muy importante, los famosos barcos, el italiano y el alemán. En 1941, para la Segunda Guerra Mundial, un expresidente de Costa Rica, Calderón Guardia, declaró la guerra a Alemania. Aquí en Punta Arenas, en el mar, habían dos barcos. Uno alemán, que se llamaba Eisenach, y el italiano, que aún está ahí hundido, que se llamaba Fela. Se escribe Fela, F-E-L-L-A. Supuestamente, la policía venía a investigar, porque parecía que traían explosivos, armas. Entonces, la tripulación de los barcos, incendiaron los barcos y los hundieron. Y otra historia famosa, era el tipo Redondelo, la cerca que habían hecho ahí, en lo que le da hoy el nombre a los baños. Es correcto. Sí, bueno, eso lo hicieron para proteger a la gente, que no se pasaran los tiburones, y se bañaran tranquilos. O sea, solo se podía bañar adentro de este lugar. Es correcto, solo se podían bañar adentro de ese lugar. Y eso le dio el nombre a los baños. Eso le dio el nombre a los baños. Con 62 años de edad, usted lo podrá encontrar bajo el poderoso sol del puerto, como si nada. Cuidando carros, pero también recordando las memorias de la historia que ha construido Punta Arenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!